Saludo a toda la comunidad universitaria de la Universidad Pontificia Bolivariana en la seccional Montería. Quiero darles la bienvenida a este 2022. Ya hemos iniciado nuestras labores académicas con mucha alegría. Ustedes seguramente allí están disfrutando también de ese hermoso ecocampus que tenemos en esta ciudad de Montería. Este año es muy significativo también para la seccional. El padre Jorge Bedoya ha terminado ya su periodo rectoral y quiero agradecerle muy profundamente todo ese trabajo que realizó en todo este tiempo. Diez años allí acompañándolos, mirando los proyectos, desarrollándolos y dejando toda una estela de trabajo, de conocimiento, de organización, de fortalezas en la seccional que cada uno de ustedes lo puede comprobar. Así que quiero agradecerle muy particularmente al padre Jorge, a todo su equipo de trabajo que lo acompañaron, porque en esto no es uno solo el que trabaja, es todo ese grupo que se compromete, que lo apoya, que lo fortalece y que lo respalda. Y por eso tenemos una seccional hoy muy fortalecida. Y también darle la bienvenida al padre Juan Camilo Restrepo Tamayo, que inicia ya esta tarea como rector de la seccional de la UPV en Montería. Padre Juan Camilo ha recibido con mucho entusiasmo, con mucha alegría, este llamado a este servicio por parte de la iglesia y la universidad. Y él sabrá poner al servicio de todos ustedes todo su conocimiento, toda esa fortaleza, esa juventud que tiene, todas esas energías y que seguramente ustedes también, como lo hicieron con el padre Jorge, lo van a estar apoyando permanentemente para que su ejercicio rectoral sea tan exitoso. Y igualmente continúe trabajando con ese proyecto académico de nuestra universidad. Felicitaciones al padre Juan Camilo, nuestro gratitud al padre Jorge y felicitaciones a toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana en Montería. Un buen año, este 2022, tenemos que asumirlo con mucha esperanza, con mucho sentido de pertenencia y también cuidándonos mucho, observando todas las medidas de bioseguridad que tenemos previstas para que podamos mantener esta presencialidad muy activa y así sigamos construyendo esta UPV sin límites.